Bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con Los Padres de la Iglesia de ayer y estamos tratando con todos ustedes desde el programa anterior la hospitalidad en la Iglesia Primitiva, cómo eran acogidos los extranjeros, los pobres, los enfermos, los lunáticos en una institución que la Iglesia creó llamada el Senodóquio para brindar hospitalidad a aquellos que pasaban grandes necesidades en los primeros siglos de la Iglesia. Y le decía en el programa anterior que incluso esta institución era tan importante que Juliano el apóstata cuando pretende reconvertir el imperio romano a los dioses paganos nuevamente pues les exhorta a sus sacerdotes y a los que dirigían el Estado de hacer como hacían los cristianos. Citamos, si el helenismo, el paganismo no avanza como debería, la culpa es nuestra al no practicarlo. No vemos que lo que más ha contribuido al éxito del ateísmo, es decir, de los cristianos es su caridad hacia los extraños. Establezcan numerosos hospicios en cada ciudad para que los extranjeros puedan beneficiarse de nuestra caridad, no solo a los de nosotros mismos sino a cualquiera que esté en necesidad, porque es vergonzoso que ni un solo judío sea mendicante y que los impíos galileos, los cristianos, mantienen a nuestros pobres además de los suyos propios y que se considere que nuestros necesitados no tengan ninguna asistencia de nuestra parte. Es decir, que Juliano el apóstata valora este gesto, esta caridad que realiza la Iglesia en los primeros siglos y la pone como ejemplo para que los paganos puedan hacer lo mismo. 200 años después de sus orígenes, la Iglesia, la novedad de la entidad social del senodoquio se convirtió en instrumento simbólico y organizativo de una transformación social. Pues el concepto griego, seno, puede significar extranjero o enemigo pero aquí significa huésped, un lugar para acoger al huésped, al que viene de fuera y dicha ambigüedad se remite en todo punto de vista a la relación con el otro, a la constitución de una abertura de relación y alteridad y reciprocidad. En el universo latino, hoste o hospición se vinculan al mismo campo semántico al cual hacía referencia el vocabulo griego. El hospición alude a dos planos de la hospitalidad, tanto la hospitalidad pública como la privada. A diferencia de los esclavos que eran propiedad de algún ciudadano y como tal disfrutaban de la protección de la ley, la gentusa no era propiedad de nadie. Total, no eran personas ante la ley. Y el hecho de que la nueva institución, el senodoquio, trataba a estas personas no legales como sus reclusos legítimos, obligó al emperador justiniano a concederle estatus legal alrededor del año 530. El sujeto histórico de gran parte de la historia occidental, los pobres, entran en el ámbito conceptual y sus experiencias a través de esta ruta del senodoquio. La institucionalización del hostal del obispo como enfermero paterno a cargo de su atención, más que de la hospitalidad, contribuyó a redefinir el huésped, más que un preso fuera una carga social. La hospitalidad se extiende a los iguales. Y una vez reconocida la igualdad, el huésped es conducido a través del umbral hacia la casa. Esa relación está protegida por Dios. Y tanto para el huésped como para el anfitrión. Pues no existía en el mundo griego ni siquiera una palabra que expresase el sentimiento que Dios tiene para con su pueblo. Dios misericordioso, clemente, paciente, rico en amor. Es una realidad totalmente nueva que la implementa la iglesia mediante una institución concreta para acoger aquellos que no tienen espacio ni lugar en la ciudad. El cristiano hará uso de la palabra elemosín, cercano, próximo. Y de ahí viene la palabra limosna. Pues en la medida que el senodoquio se convierte en la forma social estándar para proveer a los pobres, la misericordia y la limosna quedan desplazadas por la hospitalidad. Llegando al senodoquio a ser la principal institución para proveer refugio misericordioso. En Oriente se hicieron grandes. En Bizancio se reservó una casa importante para la acogida exclusiva de los enfermos pobres. Y esto pudo haber ocurrido bajo la influencia de la medicina islámica que había desarrollado el Maristán, que era una especie de institución para acoger a los peregrinos. Un lugar especial para el cuidado de los enfermos. Esto hizo más efectivo los tratamientos, pues le dio al médico la oportunidad de probar varias terapias y sobre todo ayudó al médico en la instrucción de sus alumnos. Nada parecido se desarrolló en la iglesia latina. El senodoquio se convirtió principalmente en hogares para peregrinos o casas sencillas. A menudo de una sola habitación, unida a cada obispado, para la recuperación de una docena de pobres, generalmente ancianos, públicamente reconocidos. La hospitalidad monástica y benedictina dominará este periodo en Occidente. El invitado que viene a la puerta de una abadía es recibido como si fuera Cristo mismo. El abad le lava las manos y a veces hasta los pies. Y luego lo lleva a través del umbral a una celda. Y la acogida del peregrino será uno de los componentes fundamentales de la espiritualidad monástica. Esta hospitalidad no es tan solo algo privado en el cristianismo primitivo. Es uno de los aspectos de la vida oficial de la iglesia, presidida por la jerarquía. La hospitalidad es una de las virtudes que se exige de un obispo, es decir, el jefe de la comunidad. Y San Pablo les escribía a Timoteo, es preciso que el obispo sea intachable, fiel a su mujer, sobrio, modesto, cortés, hospitalario. En el siglo II, el pastor de Hermas hace una descripción simbólica de la iglesia. Y a propósito de los árboles en los que se guardan, se reguardan las ovejas. Son los obispos y los hombres hospitalarios que siempre han mostrado una franca y alegre hospitalidad en acoger bajo su techo a los siervos de Dios. Es necesario sostener que una de las características de la iglesia primitiva la constituía el hecho de que el cristiano extranjero, al llegar a una parroquia o obispado, los obispos eran pocos, más o menos los que son nuestros párrocos de hoy. Ni siquiera eran los que son los párrocos de las grandes ciudades, los párrocos de las parroquias de las grandes ciudades. Pues los obispados se hallaban en la obligación de realizar una hospitalidad organizada. No tenían más que presentarse en el obispado y se les recibía con toda alegría y franqueza. Es de sumo interés el observar el carácter institucional de la hospitalidad en el cristianismo primitivo. Era ofrecida por la comunidad cristiana en su conjunto, bajo la presidencia de su jefe. En el mundo de nuestros días, se ha descargado este deber de la hospitalidad sobre las hospederías y los hospitales en generales, que se han convertido con el tiempo en hoteles sin más, es decir, en lugares donde es preciso pagar para ser acogido, lugares que se han convertido en empresas comerciales. Y podemos medir por la degradación de la expresión hotel, no olvidamos que esta palabra viene de huésped, es la degradación de la hospitalidad. La hospitalidad, por tanto, se ha convertido hoy en una prenda preciosa que no se encuentra con tanta facilidad. La hospitalidad no era simplemente el efecto de recibir, era también el efecto de dar. La hospitalidad significa en el cristianismo un verdadero intercambio que tiende a la comunión. Un esfuerzo por abrir que se hallaba cerrado, por ensanchar lo que estaba estrecho, por establecer la comunicación entre los hombres de modo que pueda circular por ella la vida de Cristo. Seguiremos hablando de este tema, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo segmento. No se vayan de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer. Y estamos profundizando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, el tema de la hospitalidad en la iglesia primitiva. Cómo la hospitalidad se había institucionalizado. Cómo en los obispados, las parroquias, existía una organización en el cenodoquio para recibir al extranjero, para darle cobijo, para dar comida, para ensanchar la tienda, porque en el huésped está visitándonos Dios mismo. Por tanto, no cumpliríamos el mandato de Cristo sino acogiéramos en nuestras comunidades al extranjero que llega hasta nosotros. Es preciso que seamos también nosotros extranjeros, que vayamos adonde los demás. Y en este sentido puede decirse que existe una verdadera relación entre la hospitalidad y la misión. En el cristianismo primitivo, el misionero, desprendido de todo para poder entregarse más plenamente a la evangelización. Y vivía esencialmente de la hospitalidad de aquellos a quienes visitaba y a quienes comunicaba el mensaje del que era portador. En cualquier casa que entren, digan primero, la paz sea con ustedes. El reino de Dios, permanezcan en esa casa, coman y beban de lo que tengan y díganle, el reino de Dios está cerca de ustedes. Estas palabras de Jesús proyectan una luz decisiva sobre el misterio de la hospitalidad. Algo de ello presentíamos ya en la civilización pagana. Los huéspedes que albergarán no son nada menos que ángeles. Y la epístola a los hebreos, al enseñar la hospitalidad a los primeros cristianos, llegará a decir, no se olviden de la hospitalidad, pues para ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Es una alusión sin duda alguna a Abraham. El extranjero, el huésped, puede ser siempre un ángel. Siempre encierra en sí mismo un misterio. Jamás se sabe quién puede ser. O más bien, por lo que a nosotros cristianos se refiere, ya lo sabemos, ya que nos lo ha dicho Jesucristo. El huésped no es otro que Jesucristo. Él mismo se ha identificado de manera expresa con el huésped. En el discurso escatológico del evangelio de Mateo, al recordar a los hombres sobre qué habrán de ser juzgados, pronuncia estas palabras, era extranjero y me han acogido. Y dirá entonces a lo llamado a juicio, pero ¿cuándo fuiste tú extranjero y te hemos acogido? Y le responderá a Cristo. Cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeñuelos que en mí creen, es decir, con uno de estos hermanos míos, conmigo lo hicieron. Es un tema que se repite en el evangelio. El que le recibe a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe también aquel que me ha enviado. Y en el evangelio de Juan dice, quien recibe a quien yo enviaré en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a mi padre que me ha enviado. Es pues a Jesús y solo a Él. A quien recibimos en la persona del huésped. Se ha identificado una vez para siempre con el huésped. Él es el extranjero que ha venido a este mundo y que llama a nuestras puertas. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y él conmigo. Y cenaré con él y él cenará conmigo. Aquí es donde tocamos el misterio que cambió de perspectiva para el mundo cristiano. De hecho, quien más favorecido queda en la hospitalidad no es el extranjero. Es nosotros mismos. Es el que los recibe. Recibir a un huésped es un favor, una gracia. La regla de San Benito ha conservado con tanta fidelidad las tradiciones del cristianismo primitivo y que es posiblemente el texto con el que mejor comulgamos con la antigua tradición de la hospitalidad se prescribe expresamente que se reciba al huésped como al Señor. Y lo que de nosotros hayan llamado alguna vez a la puerta de una abadía benedictina, aún sin habernos hechos anunciar, han podido experimentar lo que es la verdadera hospitalidad y lo que es una verdadera hospedería. Pero si Jesús es el huésped en quien lo recibimos hoy, es preciso, no, vida, que es también quien nos ha de recibir un día. Hoy viene a este mundo como un extranjero. Viene a donde los hombres y los hombres no quieren recibirle. Pero llegará un día en que seremos nosotros los extranjeros, que nos hallaremos en otro mundo. Seremos nosotros quienes solicitemos ser acogidos después de la muerte y nos llegaremos a esas regiones misteriosas en la que no tendremos junto a nosotros ni amigos, ni camaradas, ni mujer, ni hermano, ni madre, que puedan asistirnos y entonces sentiremos de manera angustiosa lo que representa el hecho de ser extranjero. ¿Con qué gozo palpitará nuestro corazón cuando oigamos la voz, cuando oigamos una voz conocida que nos diga, vengan bendito de mi padre, porque era un extranjero y me han acogido? Y diremos entonces nosotros, Señor, ¿cuándo eras extranjero? ¿Cuándo te hemos abelgado? Y nos contestará cuántas veces lo hicieron con uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Si queremos que algún día el verdadero huésped, el huésped de la verdadera casa, cuando vayamos a llamar a su puerta, nos acoja, ya nos ha dicho qué es lo que debemos hacer. Nos ha dicho que era preciso que abriéramos en esta vida la puerta al huésped que llega a nosotros. Con lo cual, hemos cuán grande la dignidad de la hospitalidad, ya que ha sido herejida por Jesús como el criterio mismo según el cual hemos de ser un día juzgados, como la llave del paraíso perdido. Aplicar la noción de hospicio u hospitalidad como la concebían los cristianos en cualquier cosa conocida en la antigüedad griega o romana es anacrónica. Las excavaciones en Pompeya han demostrado que las casas de los médicos a menudo incluían una habitación especial en el que se podía alojar una pareja de enfermos y en los templos se permitía a los peregrinos dormir o más exactamente pernotar en su recinto durante varios días. Las ciudades de Estado griega formalizaron la hospitalidad para embajadores extranjeros, pero en ninguna parte mencionan un refugio especial para quienes sufren miseria. Eso es propio de los cristianos. No ha llegado ni una sola inscripción relativa a tal institución. Las tabernas de la antigüedad existían para el viajero que carecía del suficiente prestigio o dignidad para contar con hospitalidad, pero debían poseer unas pocas monedas de cobre con las que se exigía el cupo. Esta tensión conllevaba ofrecerle alojamiento, vino, mujeres y heno para los animales. Eran lugares marginados, marcados por la infamia, asociados con rameras, actores, procenetas. En cambio, en Bizancio, el establecimiento y mantenimiento de las instituciones cristianas para acoger a los huéspedes se fueron especializando y comenzaron a ser sostenidas económicamente a través del dinero y de los impuestos de los gobiernos provinciales. La novedosa entidad social del Senadoquio se convirtió en un instrumento simbólico y organizativo de una transformación social porque ellas fomentan una clasificación social basada en pobres versus ricos con pobreza. No solo en su condición material y económica, también en su estatus legal y social. Tales instituciones constituían establecimiento privilegiado para la iglesia, dotándola de medios para sostener la carga de socorro que el emperador bizantino podría en adelante confiarle. Este estatus jurídico e innovador de los pobres, la conexión de los pobres como grupo o clase dentro de la iglesia y la posterior relación y dependencia de la iglesia con respecto al emperador disminuirá a través de los siglos como un modelo problemático pero necesario para la acogida de los más pobres, de los enfermos, de los lunáticos en los cuales la iglesia testimonió y dio seguridad de que recibía a Cristo mismo. que el Señor me le bendiga, me le colme de su gracia, le transforme de día en día. de la iglesia 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 de la iglesia